Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo acelerar tu iPhone en pasos rápidos. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vamos a dirigir a la ruedita de configuración de nuestro iPhone. Muy bien, una vez aquí vas a encontrar todas estas opciones, pero nos vamos a dirigir a General. Sí, entonces nos vamos a ir a donde dice Espacio de iPhone y Actualización en Segundo Plano. Entonces vamos a elegir la opción de Actualización en Segundo Plano. Una vez aquí, pues simplemente vamos a desactivar la opción en las aplicaciones que nosotros no utilicemos con frecuencia. Pues ¿para qué? Para que te ayude a ahorrar batería y también para que tu teléfono se vuelva más rápido. Sí, entonces vamos a desactivar todas las que no estemos utilizando en este momento, ni las utilicemos más adelante, ¿no? Como tal. Listo. Entonces, ahora también un segundo tip sería dirigirnos a la opción de privacidad. Y aquí pues vamos a ir a Localización y de la misma manera vamos a desactivar pues la localización en las aplicaciones que nosotros no solemos usar con frecuencia. Como por ejemplo en Notas de Voz. Entonces vamos a desactivar. Asimismo Snapchat, en fin. Listo. Así básicamente vas a lograr acelerar a tu iPhone. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.